¿Qué es la planta de la planta? En cada área del futuro proceso de producción de celulosa, además de las salas de control y las oficinas administrativas. Por otra parte, cerca de la planta culminó la construcción de una subestación de UTE y una línea de alta tensión de 11 kilómetros que conecta con Rincón del Bonete, donde también se amplió la subestación próxima a la represa. En la terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo, culminó la estructura y el techado del depósito de celulosa. Se trata de un área de 50.000 metros cuadrados. También finalizó la línea de descarga para la futura operación del ferrocarril y continúan los trabajos en la gárcena portuaria. Las soluciones habitacionales para los trabajadores permiten establecer burbujas de convivencia reducidas y generan impactos positivos en las diferentes comunidades. La mayoría de los alojamientos han sido ocupados o están en proceso de ocupación por parte de las empresas y sus trabajadores. La planta purificadora de agua en Carlos Reiles, la nueva celda de disposición final de residuos en Paso de los Toros y las mejoras en infraestructura sanitaria ya son parte de las comunidades. Bien, luego del video me interesaría remarcar o poder enfatizar en algunos puntos de lo que vimos y de cuál es la realidad que se vive en el proyecto. El proyecto evoluciona, como decíamos anteriormente. Pasamos de una fase más de movimiento de suelos, civil, donde había mucha maquinaria, a una etapa donde se está ganando en intensidad y donde la intensidad se da también por el desarrollo de más mano de obra. En este tipo de instancias y en todo el proyecto es clave lo que es la seguridad. La seguridad, donde el compromiso de todas las partes, las empresas, los trabajadores, UPM, las autoridades y todos los que participan en el proyecto tienen un alto compromiso con la seguridad. Hasta ahora los indicadores de seguridad medidos en frecuencia de accidentes cada millón de horas trabajadas están siendo superadores de los proyectos previos con los que nos comparamos y están en línea con los mejores indicadores de proyectos internacionales. Es muy importante para nosotros reconocer este esfuerzo hasta ahora y redoblar ese compromiso para lo que viene en el proyecto. El otro elemento que me gustaría destacar es cómo va mutando también lo que es el tipo de tareas. Si se acuerdan en las sesiones informativas hablábamos siempre que comenzábamos en lo que era el movimiento de suelos, que establecía las bases sobre las cuales se iba a establecer el proyecto. Luego la obra civil que construía los edificios, donde luego iban a venir en la fase del montaje los equipos, los tanques, las cañerías que se conectan y pasan a ser el área del proyecto, que luego quedan interconectadas desde el punto de vista eléctrico y de instrumentación por dichas redes. Bueno, hoy estamos en una etapa donde la obra civil avanza a pleno y el montaje va ganando intensidad y van avanzando mano a mano. ¿Qué ponemos para remarcar? Bueno, que comienzan también a haberse nuevos perfiles de trabajadores. Comienzan a haberse perfiles de trabajadores de soldadores, de cañistas, de montadores. Y podemos remarcar que en estas últimas semanas de mayo, primeras semanas de junio, hemos tenido un ritmo de crecimiento de unos 200, 300 trabajadores por semana. Lo vamos a ver, lo vamos a profundizar cuando veamos las placas de empleo, pero realmente hay una gran velocidad también ahora en lo que es la incorporación de trabajadores. El otro punto que me gustaría remarcar a todos ustedes es la dimensión, la escala que está teniendo el proyecto. Para eso tenemos una placa que nos permite quizá comparar algunos de los insumos que utilizamos con cifras que pueden ser más conocidas. Entonces, se han utilizado hasta ahora más de 27.000 toneladas de hierro. Eso equivale al 35% de lo que es el mercado en el país en base anual. Si hablamos de piedra, más de 740.000 toneladas han sido movilizadas hasta ahora. Lo que se puede comparar con lo que fue utilizado en el Coliseo de Roma. Y finalmente, si vamos a cemento, son más de 40.000 toneladas las utilizadas hasta ahora, que equivalen a dos de nuestros Coliseos, dos estadios centenarios. La última, quizás, dimensión a jerarquizar en el avance de obra, es cómo se viene dando un cierre, de alguna forma una culminación de las obras externas. Hemos asistido a lo que han sido las inauguraciones, las transferencias, la puesta en operación, de las obras de alojamiento, de las obras del vertedero, de las obras de infraestructura, próximamente de las obras de interconexión eléctrica, esta semana con la presencia de autoridades. Y el foco viene ahora a lo que son las dos obras principales, la planta y el puerto, donde ambas, en las próximas semanas, meses, están enfrentando lo que es el pico de esa mano de obra. Cuando empezamos en adelante, siempre hablamos de 2022, segunda mitad de 2022, como la fecha del arranque de las operaciones. Ya podemos decir que es el año que viene, estamos empezando a visorar ese horizonte, y también es importante remarcar las obras de infraestructura que se hacen para esa fase de operaciones que comenzaría el año que viene.